¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Para mí siempre, la mayoría de los años que tengo, simplemente mitos, creencias de la gente, aunque he sentido cosas, no las he visto, no las he palpado, pero sí las he sentido, y las he buscado a ver si las encuentro, pero no he logrado ver cosas. He sentido un niño llorando, normalmente los viernes, viernes, de algunas temporadas. Es un llanto como de un niño, de pocos días de nacido, un llanto desesperado, un llanto como con dolor. De pronto tantos niños que se sepultan sin un bautizo, por ejemplo, entonces puede ser esa la, porque si lo he sentido varias veces, el niño llorando aquí cerquita, alrededor de donde siempre estoy custodiando acá, la parte administrativa, siempre he sentido, no solo yo, el compañero de turno también lo ha sentido, y lo hemos buscado, pero si estamos sintiendo algo, vamos a hacer la ronda, vamos a buscarlo por donde lo sentimos, pero nunca lo hemos podido, no lo hemos podido ver, al menos yo no lo he podido ver. Le ponen su, su detalle, le dio la bolita, le dio una lotería, y esas cosas. Sabina Tilano, fue la primerita que sepultaron ahí. Bueno, yo me siento aquí, más seguro aquí adentro, porque aquí adentro, no hay peligro, ni ninguna especie, pero afuera, usted sabe muy bien, la inseguridad, casi la mayoría de gente, que hacían las fechorías aquí, se salieron, y están allá afuera. Una sombra por acá, por todos los bloques por acá, pensaban que era un tipo que se había metido, y llegábamos a algún sitio, y nada, no encontrábamos nada, y nos regresábamos, vivíamos el mismo tipo, agachado. Y otra vez, hasta que yo, bueno, le dije algo, pero usted que es ahí, que es ahí, y yo me doy la vuelta yo solo, y di la vuelta yo solo, cuando yo miro arriba, era una rama que hacía la figura del tipo, agachado. Entonces acá en el cementerio así, cosas que salgan, no, nunca. Hemos encontrado, en la mañana, siempre cuando entra la gente, por ejemplo, hemos encontrado muñecos, algunas señoras con muñecos, los homosexuales, que también entran aquí a regresar, hay veces traen sus, sus muñecos, sus cuestiones, se le han quitado, a veces, en algunos sitios, en algunas, muñecos de, de, madera, envuelto con trapo, o algunas. Bueno, esta zona, es de niños, bebés, nacidos, o mueren, en el parto, niños, por ahí hay un caso, de una niña, que fue violada, por un tipo, está aquí, como pueden ver, miren, ponen, tantas cosas bonitas, le ponen adornitos. No, no siento miedo, o sea, para mí, el miedo, hay que sentirles, con los humanos, en la parte de afuera, aquí adentro, muertos, no hay que tenerle miedo.